Buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana. Se les ha entregado ya la documentación de los acuerdos que se han celebrado, que han tenido lugar en el ámbito del Consejo de Gobierno esta mañana. Relataré en primer lugar lo que consideramos que son los dos aspectos quizá desde el punto de vista de ustedes más relevantes y luego ya relataré el resto. En primer lugar, es destacable que la Junta de Castilla y León deja sin efecto la prohibición del consumo de tabaco en la vía pública y otras medidas que se habían establecido en la pandemia para hacer frente a la crisis del COVID-19. Es un elemento ciertamente relevante el constatar que en función de la evolución sanitaria, en función de la incidencia, en función de la ocupación de las camas hospitalarias y de las camas de UCI, pues podemos ir tomando medidas que vienen a relajar la situación desde el punto de vista de las restricciones y, por tanto, dejamos sin efecto alguna de las normativas de restricciones que en el ámbito autonómico habíamos podido aplicar. Siguen, sin embargo, vigentes aquellas de ámbito nacional que se habían aprobado con carácter previo y que el contenido, al ser de referencia nacional, corresponde al propio Gobierno de España su decisión al respecto. Quizá por entrar con algo más de detalle, lo que supone este acuerdo es que queda sin efecto la prohibición de consumo de tabaco y de productos asimilados en la vía pública o en espacios aéreo libre. Queda sin efecto las medidas de higiene y prevención que se habían establecido en aquella normativa. Asimismo, el control de aforos y de entradas y salidas en determinados establecimientos, así como las medidas específicas en los centros educativos y las medidas específicas aplicables al transporte terrestre. Y siguen vigentes al tratarse de una normativa de ámbito nacional que todavía está en vigor. La obligación del uso de la mascarilla en el transporte público, centros sanitarios y sociosanitarios para trabajadores y visitantes. La guía de actuaciones para las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas de discapacidad durante la situación sanitaria. Esta es una normativa de ámbito nacional que seguimos en vigor. En el ámbito sanitario se mantienen vigentes las medidas de prevención de higiene para profesionales y pacientes, así como en gestión de residuos y algunas otras marcadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como son los eventos deportivos multitudinarios como accesos, sectorización, movimiento de asistentes, consumo de comida, bebida, etcétera, que sigue en vigor por la normativa prefijada. En definitiva, esta es la referencia. Si darles datos de la incidencia de la enfermedad y del número de personas pacientes que están ingresadas en centros hospitalarios y sanitarios, tenemos en este momento en Castellón ocho pacientes COVID en unidades de críticos, el 63% de ellos por COVID, el resto con COVID, dentro de esa clasificación que ustedes ya vienen conociendo. Y hay 165 pacientes en hospitalización convencional, el 55% de ellos por COVID, el resto lo que venimos denominando con COVID. Es decir, que son pacientes que han entrado con alguna patología diferente y que al hacerse la prueba COVID, pues se les ha detectado el COVID. En definitiva, ocho pacientes y 165 en hospitalización, ocho de ellos, como les digo, en unidades de críticos y un porcentaje determinado muy relevante, que se les ha detectado el COVID ya una vez dentro, porque tenían COVID, pero no ingresaron por ello. Un segundo aspecto que hemos acordado hoy en el Consejo de Gobierno y que también consideramos de su interés es la incorporación o la aprobación de los nuevos currículums de educación, que veníamos comentando y haciendo referencia a los mismos. Son idénticos a los que se habían colgado en la página del portal de la Junta de Castilla y en materia de educación con carácter provisional y que, al haber sido ya informados por parte del Consejo Consultivo, pues pueden entrar en vigor en los términos que estaban establecidos. Por tanto, son los mismos currículums que se habían colgado en la página web del portal de educación de la Junta de Castilla y León y son los mismos que habían servido de referencia para estos libros de texto que las editoriales habían preparado para este año. Por tanto, creemos que ha sido muy positivo establecer este carácter de publicación provisional para el conocimiento general. Son los currículos que se vienen aplicando también por parte de los profesores, de los docentes, desde que este mismo mes de septiembre se inició el curso académico y también nos reiteramos en la oportunidad de haber aprovechado la ocasión para disponer de este 40% del currículum propio en el ámbito de la Junta de Castilla y León para incluir algunas cuestiones que nosotros considerábamos oportuno introducir, que algunas otras comunidades autónomas no han introducido, quizá también por el hecho de simplemente dejar en vigor la normativa de ámbito nacional y poder disponer de esos currículos. A pesar del poco tiempo del que disponíamos y a pesar de que la normativa se aprobó tarde y los currículos nacionales se disponen solo desde el mes de abril, pues hemos sido capaces de disponer primero de los currículos provisionales y de hacerlos hoy efectivos esos mismos con carácter definitivo. En definitiva, lo que supone es la posibilidad de extender algunos estudios. En el ámbito de educación infantil y primaria, pues esto nos va a permitir en el ámbito de Castilla y León añadir varios objetivos centrados en el conocimiento, la conservación y la valoración de los elementos propios de la comunidad. En el ámbito de la educación secundaria obligatoria apostamos por mantener la asignatura de filosofía en cuarto de la ESO, que no figuraba en el currículum general y, por tanto, que no va a estar en otras comunidades autónomas. Entendemos que es bueno que los alumnos de Castilla y León puedan estudiar filosofía y, asimismo, las segundas lenguas extranjeras van a tener el mismo peso que tenían con la anterior regulación y, por tanto, lo que permitimos en Castilla y León es una mayor atención a estas segundas lenguas extranjeras que en el currículum nacional o que en otras comunidades autónomas. En el caso del bachillerato también se han incrementado algunos elementos de igualdad de oportunidades, de concepción de los centros y, en el ámbito del currículum, se recoge, por ejemplo, en la lengua castellana y literatura el estudio de determinadas obras vinculadas al siglo de oro que estaban excluidos del currículum nacional y de otras comunidades autónomas. Por tanto, en Castilla y León los alumnos van a poder estudiar el lazarillo de Tormes, la Celestina o el Quijote. Asimismo, los alumnos de Castilla y León van a recibir las mismas horas y los mismos contenidos que hasta ahora en la asignatura de la Historia de España, mejorando el conocimiento en esta materia y manteniéndose también el estudio de una forma cronológica. Saben ustedes que a nivel nacional solo se va a explicar con el currículum nacional la historia desde el año 1818. De este modo, en Castilla y León, en segundo curso, vamos a poder ser capaces de que nuestros alumnos aborden cuestiones muy importantes previas a esa época y, además, lo hagan por orden cronológico, como es la romanización, las invasiones germánicas, la monarquía visigoda, el origen de los reinos de León y de Castilla y la conquista de América. Me parece que son actividades importantes a poder incluir en estos currículums. Creo que, de esta forma, hacemos un hincapié en algo que Castilla y León siempre lo ha hecho, la calidad de la educación, otorgar prioridad por el conocimiento de los alumnos de nuestra comunidad autónoma y poner el énfasis en el esfuerzo, en la capacidad y en la dedicación de los alumnos como instrumento de mejora de su formación. Nos parece muy oportuno que tengan acceso a estos conocimientos por encima de la media española en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la segunda lengua extranjera o en el ámbito del conocimiento de la literatura en el siglo de oro o de la historia por orden cronológico o incluso conocer la historia previa al año 1812 que nos hace configurarnos como una comunidad que sigue prestando especial hincapié al ámbito de la educación, al ámbito de la formación y al ámbito de la calidad de nuestro propio sistema educativo. Son estos dos aspectos, quizá los más relevantes del Consejo de Gobierno y ya por detallar a más ritmo el resto, que no es que sean poco importantes pero quizá tengan más énfasis quizá en algunos ámbitos desde el punto de vista territorial pues es la asignación de 630.000 euros para la distribución de agua de la mancomunidad de Sayagua en Zamora 200.000 euros para el abastecimiento de diversas localidades en Burgos 270.000 euros para la renovación del firme en dos tramos de carreteras en Pontejos en Zamora 260.000 euros para la adquisición de una librería robotizada para el centro de procesamiento de datos 38 millones de euros, esto sí que es importante por su importe pero también por su destino para la contratación de obras de infraestructura rural, en concreto concentración parcelaria en la zona de los Oteros, en León, estamos hablando en este caso concreto quizá de una de las obras más importantes desde el punto de vista de concentración parcelaria que se hayan hecho nunca en la historia de la comunidad hablamos de una superficie total afectada superior a las 33.000 hectáreas es la mayor desarrollada sin división y sin demarcaciones en la comunidad autónoma distribuidas en 14 municipios, 14 municipios que pertenecen en este caso a casi 3.400 propietarios y va a comprender un total de 24.000 parcelas, estamos hablando de que la parcela media pasa de 1,4 hectáreas a 4,7 hectáreas, por tanto se multiplica por 3 la superficie media de estas parcelas lo que nos permite ser más eficaces en todo lo que tiene que ver con las labores agrarias y por tanto desde ese punto de vista es muy relevante esta actuación un importe de 38 millones de euros, 14 localidades, 3.400 propietarios beneficiarios de esta actuación en el ámbito sanitario, 3 millones de euros para sistemas de cortación, compra y ámbito logístico 2 millones de euros de mantenimiento de equipos en Salamanca en el ámbito de la Consejería de Educación una inversión aquí destacable por su importe y también por el destino de los mismos son 5 millones de euros casi para un centro de educación infantil nuevo y de primaria en Aldeatejada en Salamanca es una inversión relevante, como les digo, estamos hablando de casi 5 millones de euros de un total de inversión, tienen ustedes en la documentación el destino de esta cantidad el diseño del centro, el número de unidades, el número de alumnos beneficiarios del mismo y finalmente pues una serie de actuaciones en el ámbito de cultura se declara el Teatro Juan Bravo en Segovia como bien de interés cultural con categoría de monumentos medio millón de euros para el programa de apertura de monumentos en verano se financia la cantidad ya realizada, estamos hablando de 507.000 euros 11 diócesis en el conjunto de Castilla y León 418 templos en 333 localidades las que se han podido abrir este verano, la mayoría en el entorno rural y finalmente una aportación al foro de debate de la Asociación de la Prensa Deportiva en Valladolid esta es la información más relevante al respecto de lo que le podíamos señalar y sin más pues quedamos, quedo yo en este caso a su disposición para cualquier pregunta que deseen oportuno formular sobre este tema o sobre cualquier otro que resulte de su interés Hola, buenos días yo en primer lugar una aclaración de la referencia del Consejo de Gobierno sobre dejar fumar en espacios abiertos entiendo que se permite fumar en las terrazas de los bares que era la mayor duda que yo creo que entre la ciudadanía había ahora mismo Sí, esta es una restricción que se puso como motivo de la pandemia en función del estado de la evolución de la pandemia de su incidencia, del control que tenemos del número de personas afectadas tanto en centros sanitarios en planta como en UCI ha parecido oportuno proceder a eliminar esa restricción que existía y por tanto deja sin estar en vigor En relación a este asunto la Asociación contra el Cáncer se ha manifestado precisamente en relación a este tema el pasado domingo después de unas declaraciones del consejero de Sanidad en esta misma línea que hoy se confirma este levantamiento digamos de la prohibición dice la Asociación del Cáncer que hubiera sido una buena oportunidad para hacer como han hecho otras comunidades autónomas como por ejemplo Cataluña de continuar con esta restricción porque eso sin duda hubiera sido un paso adelante en beneficio de la salud pública de los ciudadanos y de los fumadores pasivos Sí, son dos cuestiones distintas por un lado tenemos lo que es una regulación vinculada a la existencia de una pandemia y por tanto cuyo objetivo es evitar la transmisión de la pandemia y pareció oportuno lógicamente en ese momento pues establecer esa restricción esa prohibición ahora estamos hablando de una cuestión de salud pública nosotros aquí en este asunto tenemos una idea muy clara que es la recomendación que hacen todas las autoridades sanitarias para que se deje de fumar y de hecho toda la normativa va en esa dirección las propias cajetillas de tabaco las propias normativas en materia de publicidad cuestión distinta es el debate de hasta qué punto tenemos que establecer prohibiciones sobre todo otro aspecto que no tiene que ver ya con la transmisión del COVID sino un elemento propio en el ámbito de salud pública y donde la reflexión en el ámbito de la prohibición o no del consumo de tabaco pues tiene una visión más de una perspectiva de ámbito nacional de acuerdo entre todas las comunidades autónomas y también de establecer los sitios porque no solo las terrazas hay muchos sitios donde es posible fumar y también esa reflexión se podía plantear tenga usted en cuenta por ejemplo que es posible fumar por ejemplo pues en un acto cultural al aire libre con motivo de un concierto pongamos por caso y si lo que estamos hablando es este otro aspecto llevaría a otra reflexión diferente la decisión que nos tumbamos es la que tiene que ver con el ámbito de salud pública para el control de una pandemia que era el COVID-19 nos parece que ha llegado el momento en función de la evolución de los datos de renunciar a una restricción que habíamos puesto por esa materia y eso es lo que hacemos hoy renunciar a una restricción que se ha puesto por esa materia eso no quita para que en el ámbito que corresponda se establezca un debate de si es necesario establecer algún instrumento adicional de garantías o de controles en otros ámbitos respecto del tabaco y respecto a otros aspectos que a lo mejor no tienen que ver con la transmisión de la enfermedad pero si es un ámbito lógicamente de recomendación generalizado de que el tabaco es un claro perjuicio para la salud de los ciudadanos y para la gente que les rodea Sí, yo sobre otro asunto me gustaría saber cuál es la posición del gobierno sobre ese impuesto de solidaridad que acaba de anunciar el gobierno central esas medidas fiscales que también incluye la exención del IRPF a rentas inferiores a 15.000 euros y otras tantas medidas que ha detallado la ministra y un poco también que mostraron su posición sobre esta denominada por algunos guerra fiscal entre comunidades autónomas Luego sobre otro asunto me gustaría saber cómo van los presupuestos de Castilla y León si vamos a ir en plazo dentro de lo marcado por el Estatuto de Autonomía del 15 de octubre cuando piensan presentar el techo de gasto si es que lo van a presentar y cómo interpretan las declaraciones del vicepresidente en las que ha advertido que sí que apoya que están dispuestos a aprobar un presupuesto siempre y cuando suponga un giro en las políticas del gobierno regional y también después de haberse conocido la subida salarial la propuesta por lo menos del gobierno de una subida salarial del 2,5% para los empleados públicos Poco que nos valore todo esto antes de que conteste yo quería apostillar que Vox acaba de anunciar que va a enmendar la ley de la reforma fiscal planteada aquí en Castilla y León para que entre la eliminación del impuesto de patrimonio estoy ordenando un poco voy apuntando porque sí si no veo mal son cinco las cuestiones que han planteado sí 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 es que perdónenme como decían aprovechando y tal que opina de la grafisca y aprovechando del presupuesto que opina de la subida salarial ¿no? he procurado ordenar todos disculpen primero el primer aspecto ¿no? bueno no hemos tenido todavía conocimiento con detalle de la propuesta que pueda hacer el gobierno en esto que llama impuesto de solidaridad y por tanto es difícil entrar al detalle sin conocerlo pero me da la impresión en principio que siempre que el gobierno está planteando algún adjetivo calificativo que pueda resultar más o menos positivo cuando se pone un impuesto lo que está hablando es de subir impuestos bien se llame impuesto de solidaridad bien se llame armonización fiscal bien se llame de recentralización fiscal son términos que hemos visto esta semana pero que son sinónimos a subir impuestos a hacer que la gente pague más que la gente pague más impuestos y que la gente otorgue más recursos al gobierno para que decida el gobierno por la vida de los ciudadanos en vez de que los ciudadanos decidan por su futuro a nosotros nos parece que todo lo que sea dar posibilidades a los ciudadanos a decidir su futuro todo lo que sea otorgar a los ciudadanos la posibilidad de facilitar que lleguen a fin de mes y todo lo que sea facilitar la inversión y el empleo en España es positivo y la subida de impuestos va en la dirección contraria y por tanto a mí en principio que el debate de subida o no subida de impuestos se produzca nos sitúa a nosotros a la Junta de Castilla y León claramente en el debate de aquellos que pensamos que los impuestos pueden bajarse y debemos contribuir a bajarlos y en Castilla y León lo decimos y lo hacemos y nosotros por tanto no es que opinemos en este debate sino que somos partícipes en este debate por la vía de los hechos y la vía de los hechos en nuestro caso es bajar impuestos que es lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho y es lo que hemos hecho hace 15 días fíjese que usted cuando pregunta dice es que el gobierno quiere hacer yo contrapongo lo que la Junta ha hecho que lo hemos hecho hace 15 días que es bajar impuestos y bajar impuestos a la gente que más lo necesita y bajar impuestos para la gente pueda llegar con más facilidades a fin de mes para favorecer en un contexto de crisis el crecimiento económico y la creación de empleo esto lo demás es buscar adjetivos a la idea de subir impuestos se llame solidaridad se llame armonización fiscal o se llame recentralización la segunda pregunta es esta guerra fiscal en la que ustedes han calificado ese término como que parece que la pregunta es que la guerra fiscal en la que han entrado varias comunidades autónomas nosotros no hemos entrado en ninguna guerra fiscal quizá porque fuimos los primeros en anunciar esta bajada de impuestos lo anunció el presidente de la Junta de Castilla y León cuando se constituyó el gobierno lo anunció creo recordar el último día del mes de agosto y lo aprobó el proyecto L la Junta de Castilla y León el 15 de septiembre y a raíz de ahí ha habido comunidades autónomas que se han incorporado a esta filosofía de bajar impuestos y que han decidido seguir la misma senda que hemos iniciado desde Castilla y León bienvenidos sean esta es la senda que nosotros consideramos como más adecuada y nos parece positivo que haya otras comunidades autónomas sean de una u otra ideología que se sumen a la filosofía que tenemos en Castilla y León de bajar impuestos pero que es una filosofía que traducimos en hechos quizá también porque en Castilla y León hacemos posible que los alumnos estudien filosofía y la filosofía no solamente es estudiar grandes cuestiones éticas sino también ponerlas en práctica y aquí en Castilla y León creemos positivo bajar impuestos pero lo aplicamos y lo hemos enviado al Parlamento Autonómico hace 15 días que están en el Parlamento Autonómico y cualquier parlamentario autonómico puede consultarlo y está a su disposición y por tanto a su pregunta nosotros no hemos iniciado ninguna guerra fiscal nosotros hemos iniciado un camino que supone bajar impuestos otras comunidades autónomas participan de ese camino bienvenidos sean que nos puedan acompañar que coincidan con nosotros y cuanta más seamos mejor y además me da la impresión de que cada día somos más las comunidades autónomas que vamos a ir por esa senda de bajar impuestos la tercera pregunta el presupuesto yo creo que hemos contestado en alguna ocasión todavía no se conocen con detalle toda la información que nos pueda remitir el gobierno pero estamos trabajando dentro de la Junta de Castilla y León con todas las consejerías con el horizonte de tener un buen presupuesto para Castilla y León tenemos claro los objetivos tenemos claro cuáles son la filosofía de este presupuesto que es luchar en este contexto de crisis contra el desempleo favorecer la creación de puestos de trabajo favorecer el crecimiento económico apoyar a las personas que pasan más dificultades y consolidar unos servicios públicos de mucha calidad todo ello además atendiendo al compromiso que tenemos con el mundo rural en nuestra comunidad autónoma en esto estamos plenamente de acuerdo estamos trabajando en esa dirección todo el gobierno creo que hay una buena posición y una buena disposición naturalmente que en circunstancias y el momento de cambios y estamos en unas circunstancias de cambios y de incertidumbres pues siempre conviene adaptarse a esas nuevas realidades y naturalmente que el presupuesto incluye adaptaciones a esas nuevas realidades y también adaptarse al rumbo que los nuevos acontecimientos nos exigen desde ese punto de vista claro que en Castilla y León estamos trabajando en un presupuesto que sea el que se oriente a los intereses de los ciudadanos y claro que el rumbo de ese presupuesto tiene que tener muy en cuenta cuál es una nueva realidad a la que se enfrentan estos presupuestos que a lo mejor no son exactamente las mismas a las que nos hemos enfrentado en circunstancias anteriores y que por tanto procuraremos incorporar y ser sensibles y que intentaremos además que este presupuesto encaje en el sentir general de las personas de nuestra comunidad autónoma de los ciudadanos de Castilla y León y tenga el máximo respaldo y el máximo apoyo posible dentro de la sociedad la propuesta salarial que se nos que era otra pregunta que hemos conocido por los medios porque el gobierno tampoco se nos ha dirigido a las comunidades autónomas ni nos ha permitido tampoco opinar ni ha planteado cuál es nuestra opinión al respecto cuando se produzca el acuerdo pues lo valoraremos ahora lo que sabemos a través de los medios de comunicación y agradecemos su trabajo es que parece que ha habido una propuesta esa propuesta se está negociando con los representantes de los sindicatos en el ámbito de la función pública nacional y cuando esta negociación se produzca la valoraremos lo que sí podemos decir que nosotros como tal y aunque no fuera obligatorio pues la trasladaremos al ámbito de nuestra comunidad autónoma y por tanto siempre lo hemos hecho y lo haremos en esta ocasión y esto es lo que les puedo decir a este respecto hoy conocíamos los datos de inflación y lógicamente lo que estamos viendo con carácter general es una clara pérdida de por el adquisitivo de todos los ciudadanos y por tanto mayores dificultades de muchas personas para llegar a fin de mes esta es una realidad por eso nosotros planteamos también entre estas cuestiones políticas que ayuden a superar la situación de crisis económica entre ellas también algunas medidas que le sugeríamos al gobierno y que tienen algunos impactos sobre las arcas públicas autonómicas de bajadas de impuestos para que esto supusiera a su vez una reducción del impacto que algunos de estos costes tenían sobre los ciudadanos los últimos datos además van en esa dirección que alguna de estas bajadas de impuestos que habíamos pedido de la Junta de Castilla y León pues pueden tener algún impacto positivo sobre algunos de los capítulos que influyen en la inflación y lo último si algún grupo político puede o no presentar enmiendas dentro de la tramitación de un proyecto de ley en materia fiscal en las Cortes de Castilla y León nosotros como Junta de Castilla y León ya dijimos lo que teníamos que hacer que era aprobar un proyecto de ley y hemos hecho lo que teníamos que hacer que es enviarlo al Parlamento para su tramitación ahora corresponde al Parlamento y a los grupos parlamentarios pues la tramitación del proyecto de ley y el debate lógicamente cuando los grupos conozcan todas las enmiendas pues la valorarán en su conjunto tomarán sus decisiones y nosotros nos corresponderá como Gobierno de Castilla y León respetar lo que diga el legislativo que es quien legisla la iniciativa de la Junta de Castilla está hecha que es elaborar un proyecto de ley presentarlo ahora corresponde al Ejecutivo esperar a que el legislativo se pronuncie y por tanto en este ámbito pues ahora se inicia el proceso de debate se inicia el proceso de aprobación hace ya 15 días creo recordar que nosotros ya enviamos el proyecto de ley a las Cortes de Castilla y León y son los grupos políticos quienes tienen que opinar nosotros ya hemos opinado y nuestra opinión que es que es momento de bajar impuestos es momento de apoyar a los ciudadanos especialmente aquellos que más dificultades tienen y por eso hemos bajado el IRPF para todas las personas de Castilla y León especialmente para aquellas personas con renta media y renta baja por eso en Castilla y León hemos hecho una rebaja fiscal especial para el mundo rural de nuestra comunidad autónoma como elemento diferencial y por eso hemos hecho también alguna rebaja incluso eliminación de algunas tasas para favorecer la actividad económica y productiva de nuestra tierra Sí relacionado con esto y por completar el marco fiscal ayer ayer mismo por ejemplo la secretaria general del Partido Popular hablaba de que animaba al gobierno a sumarse a la revolución de la deflactación en el IRPF como ha hecho por ejemplo Valencia tengo entendido y alguna otra comunidad no sé si y lo vinculo con todo lo anterior que nos ha dicho usted que es el guardián de la caja si tiene Castilla y León margen para hacer eso es decir para hacer esa adaptación del IRPF a la situación de la inflación o solo hay margen para los 35 euros en el caso del IRPF para los ciudadanos no sé si entre esas dos cuál es la opción que ve y si incluso su partido puede enmendar por esa vía el proyecto de ley que acaban de presentar Sí y luego creo que Isabel querías La pregunta que había hecho antes sobre que Vox ha anunciado que iba a enmendar esa ley para incluir el impuesto de patrimonio que le parece y si está dispuesto a apoyarlo usted es parlamentario también Sí bueno yo creo que esto último fue lo que contesté al hablar de que los grupos políticos pueden enmendar no me refería a ningún concreto pero me refería a todos a la vez por no singularizar en nadie todos pueden enmendar un proyecto de ley todos pueden presentar enmiendas y lógicamente nosotros teníamos que hacer lo que teníamos que hacer que es presentar el proyecto de ley podíamos no haberlo presentado muchas comunidades no han hecho proyecto de ley todavía algunas han anunciado cosas pero tampoco lo han traducido a la vía de los hechos nosotros hemos pasado ya de los anuncios a los hechos y hemos pasado por tanto a esta fase donde el proyecto de ley se ha tramitado en las cortes y por tanto donde los grupos pueden opinar yo le decía que queremos ser respetuosos con el debate parlamentario y por tanto con la posición de todos los grupos políticos en Castilla y no hay cinco grupos parlamentarios hay creo recordar siete o ocho partidos políticos pues vamos a ser respetuosos con la posición de todos ellos y el trámite que les pueda corresponder y lo otro es que no solamente creemos que es bueno bajar el IRPF como consecuencia de la inflación es que lo estamos haciendo y es lo que hemos hecho en Castilla y León llámese deflactación llámese bajada del tipo de agravamiento mínimo en definitiva lo que estamos hablando es la misma filosofía que es bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas con motivo del crecimiento de los precios hacer posible que las personas que tienen una renta media y una renta más baja puedan llegar con más facilidades a fin de mes bien sea tocando como hacemos en Castilla y León a la baja los tipos de gravamen especialmente el tipo mínimo o bien sea como también se puede plantear pues tocando cuál es el tamaño de los tramos que se aplican en todo caso lo que estamos hablando es la misma filosofía que es bajar impuestos a las personas a través del IRPF especialmente a aquellas personas en el caso de Castilla y León que tienen rentas medias y rentas bajas Sí, pero ¿usted qué prefiere? ¿Que le bajen el tramo como hace Castilla y León el porcentaje que nos han anunciado? Es decir tengo entendido 35 euros nos han dicho al año o prefiere que le deflacen el IRPF y eso no sé en cuánto se traduciría en el caso de Castilla y León ¿Usted qué preferiría? Para su ingreso La gente prefiere yo no digo lo que prefiere el consejero de Colombia de Agenda le digo lo que prefiere a la gente y la gente prefiere que le bajen los impuestos y que le bajen el impuesto sobre la renta de las personas físicas y que se lo bajemos también en Castilla y León Fuimos la primera comunidad autónoma a anunciarlo y lo hemos bajado ¿Cuánto bajamos? El 5,3% para ese primer tramo que es una cantidad muy importante si lo bajamos a todos los ciudadanos Llámese deflactación llámese modificación de tramos llámese modificación del tipo de Garoamen en definitiva el objetivo es el mínimo es el mismo que es bajar el impuesto bajar la tributación bajar lo que pagan los ciudadanos bajar en definitiva la cuota líquida de lo que la gente tiene que pagar Sí, sí, la filosofía la entiendo pero por concretar y por ir a los números concretos los ciudadanos de Castilla y León que hacen que declaran su renta van a salir perdiendo respecto a otras comunidades autónomas en las que se deflacte el IRPF Pues las personas que tengan en Castilla una renta media y una renta baja van a salir ganando en Castilla y León porque van a pagar menos impuestos sobre la renta de las personas físicas que en otras comunidades autónomas tan es así que tenemos el segundo tipo de agravio más bajo del impuesto sobre la renta de las personas físicas y tan es así que no es que lo diga yo es que lo ha dicho recientemente Tax Foundation que sitúa a Castilla y León entre las comunidades autónomas con mayor competitividad fiscal luego al final son ellos los que dicen que los ciudadanos de Castilla y León ganan con el gobierno de Castilla y León porque tenemos una política impositiva que pesa en ellos Pero incluidas entonces en las comunidades autónomas que van a deflactarlo que es la otra vía que se está utilizando para adaptar los impuestos a la inflación ¿Se van a salir ganando los que deflacten o los que bajen el tipo en el primer trap? Pues mire yo creo que aquí no se trata de entrar en cuestiones técnicas que habría que estudiar detalle con detalle y caso por caso se trata de ver que en Castilla y León somos la segunda comunidad autónoma con el tipo de agravio más bajo de España se trata de ver que en Castilla y León aprobamos ya una bajada de impuestos sobre la renta de las personas físicas que la tenemos en marcha y que se van a verificar las personas de Castilla y León y que si una persona con las rentas medias y bajas está pensando en qué comunidad autónoma paga menos impuestos pues Castilla y León es la segunda comunidad autónoma donde menos impuestos se paga por ese tipo de agravamiento Con su respuesta debemos entender que en el proyecto de presupuestos no se va a tocar el IRPF no se va a incluir la deflactación en ningún caso Bueno, el otro día fue el presidente de la Junta de Castilla y León el que anunció que impuestos se tocan en el en el proyecto de ley ya presentado de bajada de impuestos y cuáles se bajan en el proyecto de ley de presupuestos en el proyecto de ley de presupuestos se anunció que las bajadas fundamentales irían sobre todo a favorecer la adquisición de la vivienda en el mundo rural por parte de los jóvenes y a otras medidas concretas específicas que allí figuraban en la calle de intervención y por tanto en nuestro caso sí que tenemos la hoja de ruta clara era una compañera suya la que decía que hay una cierta guerra fiscal entre comunidades autónomas nosotros no estamos copiando lo que hacen los demás porque fuimos los primeros en hacerlo y por tanto nosotros no tenemos hoy por qué modificar aquello que dijimos hace tan solo 15 días o hace un mes el presidente Alfonso Bernardo Mañuco simplemente por lo que hagan los demás nosotros tenemos claro que hay que bajar impuestos estamos bajando impuestos en Castilla y León y además como ya está en el Parlamento de Castilla y León estamos convencidos de que si el Parlamento de Castilla y León cumple los trámites que más o menos lleva aparejado aprovechar y aprobar un proyecto de ley pues seremos de las primeras comunidades autónomas de España donde esto sea efectivo otras comunidades autónomas seguramente comenzan ahora a elaborar el proyecto de ley nosotros el proyecto de ley comenzamos a elaborar cuando comenzó la legislatura y el presidente anunció esa idea y el proyecto de ley llevó aparejado pues el paso por el gobierno abierto por el consejo consultivo por el consejo económico y social lo recordarán ustedes y ahora está en el Parlamento otras comunidades autónomas están empezando el proceso nosotros estamos en la fase final porque llevamos ya un tiempo por delante de los demás si por concretar en cuanto al presupuesto de Castilla y León no me ha contestado si prevén cumplir los plazos establecidos en el Estado de Autonomía me gustaría saber también cómo augura que sea esa negociación dentro del gobierno de coalición después de las advertencias de García Gallardo que apuntaba antes y si en el proyecto que acompaña al presupuesto se plantearían ahí eliminar el impuesto de patrimonio si es una de las cuestiones que se está debatiendo ahora mismo dentro del gobierno gracias bueno el plazo el Estatuto de Autonomía saben ustedes que establece un plazo y lo establece porque sea un plazo posterior a conocer toda la información que se disponga desde el Estado lógicamente si toda la información disponible del Estado está en el plazo que a nivel nacional está previsto pues esto nos anima a seguir trabajando con el horizonte que teníamos pero nos importa mucho más el que tengamos un buen presupuesto que conseguir un día determinado de fecha de presentación ahora estamos trabajando sobre todo en tener un buen presupuesto con sus objetivos la fecha pues estimamos que vamos a intentar hacerlo en el plazo si somos capaces de disponer de toda la información posible ¿cómo está siendo la negociación? pues la negociación propia de cualquier proyecto de ley ¿no? trabajamos en la misma dirección pero me parece a mí que aquí lo que es importante también es adaptarnos a los tiempos y también los tiempos y las circunstancias y el momento de crisis de situación económica de inflación de subida de tipos de interés de tantas personas con dificultades para llegar a fin de mes también nos marca un rumbo a todos y por tanto ahí estamos trabajando yo tengo la sensación de que estamos todos los consejeros y todo el gobierno poniendo lo mejor a nosotros mismos para intentar llegar a un acuerdo lógicamente cada consejería tiene una visión singular en función del área de su actividad a cada cual como es natural le parece que lo suyo es lo más importante y hay que tener una visión global donde haremos que cada cual pueda conseguir que lo suyo sea lo más importante sin que vaya en perjuicio al resto de áreas que también son relevantes y la última de las cuestiones qué impuestos se van a modificar acompañando al presupuesto de la comunidad los que anunció el presidente de la Junta de Castilla en su momento que ya anunció varios de ellos y por tanto eso es lo que vamos a hacer nosotros tenemos una hoja de ruta y esa hoja de ruta la tenemos establecida es la que queremos cumplir es un tema muy serio el de los impuestos cuando nosotros hemos anunciado un determinado nivel de bajada de impuestos es porque lo hayamos estudiado y porque lo hayamos llevado a cabo y porque luego hemos tenido el trámite de gobierno abierto y luego el trámite del consejo consultivo y luego también habíamos pasado por el consejo económico y social no porque alguien dijera algo y a la semana que viene cambiáramos de opinión o porque una comunidad autónoma de un partido político dijera algo y el gobierno luego cambiara de opinión esto no es bueno que se improvise es bueno tener una hoja de ruta es bueno saber lo que se quiere y nosotros bajamos los impuestos porque queremos y porque queremos además que es bueno para la gente de Castilla y León beneficiarse de esta bajada de impuestos y por eso llevamos trabajando un tiempo y por eso quizá fuimos los primeros y por eso quizá nosotros cuando decimos esto es que nosotros ya tenemos en las cortes de Castilla y León lo que otras comunidades autónomas anuncian que van a comenzar a redactar para someterlo en su caso al procedimiento de gobierno abierto nosotros todo esto ya lo hicimos porque creíamos en ello porque nos anticipamos a la situación de crisis porque aquel documento inicial se llamaba medidas de respuesta ante la situación de crisis en Castilla y León luego también la palabra crisis la venimos utilizando desde hace un tiempo y porque conocíamos la realidad de nuestra comunidad autónoma sobre otro asunto usted es el portavoz de la Junta de toda la Junta entonces respecto a lo que hemos vivido esta semana con lo ocurrido en Palencia usted como portavoz de la Junta de Castilla y León como llama a lo ocurrido en Palencia es un caso de violencia de género o de violencia machista o se trata de un caso de violencia intrafamiliar como habla el vicepresidente es un caso de violencia de género y así lo hemos reconocido nosotros lo tenemos muy claro incluso recordará usted que en la convocatoria que se envió a los medios de comunicación para el minuto de silencio expresamente era una convocatoria vinculada a un asesinato por violencia de género y por tanto ahí la Junta de Castilla y León tiene muy claro que vamos a seguir luchando contra la violencia de género lo vamos a luchar con todas nuestras fuerzas Castilla y León viene siendo de las comunidades autónomas que cumplen en su integridad el pacto de estado en esta materia que tiene una política muy clara en esfuerzo económico pero también en dotación de recursos para luchar contra esta lacra de la sociedad lamentamos profundamente este asesinato por violencia de género y nos solidarizamos también con las víctimas de este lamentable caso de asesinato por violencia de género ocurrido en Palencia relacionado con esto que me lo acaban de pasar Vox acaba de anunciar en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces que van a intentar que en los presupuestos se supriman todas aquellas lo llaman ellos medidas ideológicas de género no sé si de eso ya han hablado dentro del gobierno de eso cómo va a quedar en los presupuestos de si va a haber alguna supresión que pueda perjudicar a las víctimas a sus familias no haremos nada que pueda perjudicar ni a las víctimas ni a las familias todo lo contrario apoyaremos a las víctimas y a las familias de violencia de género en Castilla y León en este sentido quería preguntarle también qué sentido tiene ahora después de escucharle a usted ahora qué sentido tiene la ley de violencia intrafamiliar y luego por otra parte en relación a la cátedra del sindicalismo que Vox ha retirado la financiación y algunos ayuntamientos como el de Valladolid han puesto dinero para que esta cátedra continúe hemos visto en los últimos años como Juan Vicente Herrera defendía esta cátedra del sindicalismo como un logro del diálogo social y como un logro de la Junta de Castilla y León ustedes después de esta decisión que ha tomado la consejería de Vox piensan hacer algo o bueno pues ahí van a aceptar lo que se ha decidido bueno el sentido de la ley de la violencia intrafamiliar lo hemos explicado alguna vez hay casos de asesinatos por violencia de género y luego hay otros casos también de violencia que no es violencia de género y que tiene que ver con otras circunstancias que en su momento nos llevó a hablar de un plan de violencia intrafamiliar y que nos lleva a desarrollar una iniciativa de protección de estas otras víctimas por tanto dejando claro nuestra repulsa al caso de asesinato por violencia de género de parencia y si usted me pregunta que esto justifica el no proteger a otras víctimas distintas de la violencia de género pues decimos sin menoscabo alguno de la protección de las personas que son objeto de violencia de género y reforzando nuestro apoyo hacia ellas nosotros también tenemos la obligación de que si hay otros casos de violencia también las podamos atender y esa es la dirección de esa ley en la que estamos planteando y la otra cuestión que este me significa para mí es una satisfacción comprobar que esa cátedra pues va a poder seguir funcionando con el esfuerzo y el trabajo de los miembros del diálogo social y siempre hemos dicho lo dijimos al principio que se nos juzgue por los hechos en la materia del diálogo social y en otras materias decíamos a nosotros nos gustaría que este gobierno se les juzgara por los hechos y esta semana hemos tenido un hecho importante que es que ha habido un nuevo acuerdo en el ámbito del diálogo social y ha sido un acuerdo en una materia tan importante como la política de extinción de incendios y por tanto tenemos a la Junta de Castilla y León con esa mano tendida con la voluntad de seguir llegando a acuerdos y en este caso sumando acuerdos del diálogo social como es este el caso con los representantes legítimos de ese diálogo social y hay que recordar que incluso en este acuerdo había algunos representantes de otros sindicatos que hubieran preferido que esto no se hubiera debatido en el diálogo social creo que ustedes me preguntaban en alguna ocasión sobre ello y nosotros lo hemos llevado al ámbito del diálogo social ¿por qué? porque aún sabiendo de que es objeto de crítica por parte de aquellos que pueden pretender desde el ámbito sindical también que haya cuestiones que no se lleven al diálogo social nosotros creemos que este asunto y otros es bueno que esté en el ámbito del diálogo social y por tanto formen parte de esos acuerdos del diálogo social por cierto luego pasarán como es natural por las mesas generales de negociación de los empleados públicos relacionado con esto del diálogo social y del acuerdo de incendios fue el propio vicepresidente quien en algún momento llegó a decir que el operativo anti incendios funcionaba peor de lo que debería porque se había negociado con los sindicatos y con la patronal ciertas cuestiones del operativo esta diferencia de criterios está ya salvada es decir se le ha explicado y se le ha convencido al vicepresidente de que esta negociación con los sindicatos y con la patronal es beneficiosa para el operativo pues nuestra obligación es que este operativo funcione lo mejor posible se adapte a los nuevos tiempos y a las circunstancias y el acuerdo en el ámbito del diálogo social con UGT con comisiones obreras y con CIO de Castilla y León va a contribuir a ello yo quería por volver otra vez al marco fiscal quería pedirle por un lado que nos hiciera una valoración del paquete fiscal en lo referido al IRPF que ha anunciado hoy el gobierno no sé si cree que va en buena línea esas medidas del gobierno y por otro lado en el tema de los empleados públicos se ha introducido en la negociación de los salarios la implantación de las 35 horas como es una cuestión pendiente en Castilla y León yo no sé si ven posible poderlo aplicar a partir del año que viene hemos estado en Consejo de Gobierno y es que tampoco he tenido tiempo de saber exactamente qué propone la ministra en relación con la subida de impuestos y por tanto permítanme que no lo valore hasta que lo vea con un poco más detalle y también hasta que sepamos el contenido concreto de lo que ya ha propuesto no sé si esto supone también un cambio de opinión sobre lo que venía defendiendo hasta ahora nosotros es que lo tenemos muy claro nosotros creemos que estas son cosas que hay que ver con perspectiva con tiempo tenerlas claras estudiarlas bien y luego desarrollarlas aplicarlas y creer en ellas no porque haya una persona de tu partido político que se te adelante que tú al día siguiente tengas que cambiar de opinión y hacer una cosa distinta de aquella que has defendido siempre de forma precipitada y sin estudiar a mí me parece que las cosas en materia fiscal deben estudiarse deben analizarse deben examinarse con todas sus consecuencias y luego deben proponerse negociarse y aplicarse eso es lo que hacemos en Castilla y León y esto a lo mejor lleva un tiempo que es más allá de que un día un martes alguien anuncia algo y el miércoles los que le escuchan cambian de opinión de aquello que han defendido en otras ocasiones y el asunto que usted me plantea de las 35 horas saber ustedes que lo estamos en Castilla y León en el ámbito de la mesa de negociaciones con la mano tendida y en el momento en que alcancemos acuerdos en ese sentido pues naturalmente que lo comunicaremos y lo abardaremos de momento vamos a ser respetuoso con el trabajo de estas mesas y no anticiparnos algo que no depende solo de una de las partes de las mesas de negociación porque cuando negocian entre varios lógicamente pues a veces las posturas pues son distintas hay que buscar un punto de acuerdo y por tanto no se trata hoy de ir planteando la visión de cada una de las partes sino de ir planteando la voluntad que tenemos de alcanzar una cuota en esta materia ¿si lo incluye el gobierno en el proyecto de ley de presupuestos vinculado a las retribuciones? pues si lo incluye y establece financiación para ello pues lógicamente es un paso que va a facilitar siempre lo hemos dicho aquí hay una teoría que es que el que no se puede aplicar el yo invito y tú pagas si alguien toma decisiones y esas decisiones tienen impactos sobre otras administraciones públicas debe de ser consciente y consecuente de las decisiones que toma y el cómo se financia las mismas si perdone quería preguntarle sobre la cátedra del sindicalismo otra vez ¿qué le parece el hecho de que si no fuera por el ayuntamiento de Valladolid esta cátedra desaparecería? es decir no considera que la junta pierde algo que la propia junta promovió aplaude en este caso la decisión del ayuntamiento de Valladolid bueno me está hablando usted de una cátedra que creo recordar que la aportación y el coste eran 60.000 euros la hemos venido apoyando mucho tiempo también las organizaciones sindicales tienen medios también la universidad también otras administraciones y también es bueno que se siga manteniendo y se siga funcionando y nosotros lógicamente pues seguiremos avanzando en lo importante porque yo creo que la gente valora del diálogo social y a esto tenemos que dedicar el tiempo y a lo mejor les falta un poco de pedagogía en los acuerdos que se firman a veces se tiende a confundir el diálogo social acuerdos que se firman con cómo se financian los que firmen los acuerdos son cosas distintas y a nosotros nos importa mucho más qué acuerdos se firman cómo se llevan a cabo cómo se aplican y esta semana hemos tenido un magnífico ejemplo en esa dirección que es el que se ha firmado un acuerdo en el ámbito de política forestal de lucha contra incendios con un GT con comisiones obreras y con CEO de Castilla y León a mi parte una última hoy hemos conocido que Renault va a entregar una paga extra a sus empleados de mil euros brutos no sé si la Junta si usted como consejero de Economía y Hacienda anima un poco a las empresas que estén en una buena situación que tengan beneficios a también contribuir a esa a esa superación del problema de la inflación que tenemos todos los ciudadanos por esta vía es decir por una aportación tan concreta como es una de mil euros que estamos hablando de deflactaciones y de cosas historias pero con mil euros yo creo que da para la inflación del año no sé si la Junta de alguna manera alguna sugerencia a aquellas que puedan permitírselo les anima a hacerlo bueno desgraciadamente son muchas ya las empresas que están en pérdidas que están en dificultades y por tanto esta es una realidad yo animo a las empresas a dos cosas a intentar llegar a acuerdos con sus representantes sindicales y de sus comités de empresa que estos acuerdos sean positivos para el futuro de sus empresas y para los trabajadores que forman parte de la empresa y en segundo lugar que sigan trabajando para ser competitivos en el mercado y que la empresa sea viable en el medio plazo y por tanto yo confío mucho en las negociaciones colectivas confío mucho en el trabajo de acuerdo de empresas y trabajadores y en su capacidad de alcanzar las mejores decisiones que beneficien al futuro de sus empresas sus empresas son los directivos los propietarios y también los trabajadores y por tanto aquellos acuerdos que en el ámbito de sus posibilidades de cada empresa puedan llegar a cabo mediante el acuerdo y el consenso me parecen siempre positivos Sí, es verdad que desde que la Junta apostó por gobernar con Vox en estas ruedas de prensa siempre se suele preguntar por las diferencias entre Vox y el PP etcétera yo quería preguntarle si usted destaca algo positivo de este tiempo de co-gobierno con Vox Mire, lo primero es que los ciudadanos decidieron el día 13 de febrero un parlamento y ese parlamento es el que decidieron las personas de Castilla y León y de ahí ha surgido un gobierno que es el gobierno que quieren las personas de Castilla y León y por tanto lo primero desde este punto de inicio es el hecho de que hemos sido capaces de dar respuesta al deseo de los ciudadanos de Castilla y León manifestado democráticamente en unas elecciones nosotros siempre dijimos que la alternativa no era volver a votar la alternativa no era decirle a la gente que se había equivocado votando y tenían que volver a votar la gente ya votó y la responsabilidad de aquellos que estamos en política que hayamos sido elegidos como parlamentarios era escuchar lo que nos habían dicho y dar respuesta y estabilidad de acuerdo con lo que nos habían dicho no volverles a decir que tenían que volver a votar desde entonces ¿qué cosas se han hecho? se han bajado impuestos en Castilla y León hemos puesto en marcha la educación de dos a tres años gratuita en nuestra comunidad autónoma se ha impulsado una política de lucha contra las listas de espera en el ámbito sanitario con un importante esfuerzo económico hay nuevas ayudas sociales de apoyo a las personas con más dificultades hemos impulsado el apoyo a empresas y a trabajadores en situación de crisis en fin una serie de líneas que tampoco vamos aquí a recordar puntualmente pero que significan una hoja de ruta en nuestra comunidad autónoma que está orientada básicamente a la creación de empleo al apoyo a las personas con más dificultades a consolidar la calidad de los servicios públicos y al compromiso con el mundo rural de Castilla y León Si no hay más preguntas en la sala vamos a abrir como siempre un turno telemático hoy lo iniciamos con Soria Noticias Sergio García adelante buenos días Hola buenos días yo dos aclaraciones sobre la rueda de prensa la primera es si nos puede confirmar si queda alguna restricción COVID de carácter autonómico con esta eliminación de la prohibición de fumar y luego sobre esto mismo sobre el fumar en las terrazas ha dicho que debería ser una reflexión nacional yo no sé cuál es la postura de la Junta de Castilla y León si ese debate se da o si hay cierto compromiso de proponer ese debate o si se propone si la Junta de Castilla y León estaría en contra a favor no tiene una postura definida sobre permitir fumar en las terrazas no sé cuál sería la postura de la Junta y el compromiso con esa postura y luego de los cambios en el currículum no me ha quedado claro lo de la lengua extranjera en qué sentido va no sé si son más horas creo que igual viene la nota de presa pero no me ha dado tiempo a mirarla muchas gracias estoy apuntando un poco todas las que nos han señalado las que siguen vigentes algunas son de ámbito nacional como usted ha dicho el uso obligatorio de mascarillas en transporte público de sanitarios y socialitarios esto no es ámbito autonómico y en el ámbito autonómico hay otra del consejo interterritorial los eventos deportivos multitudinarios en el ámbito autonómico creo que queda en vigor la guía de actuaciones para las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad esta es la que queda en vigor de ámbito autonómico por cierto que si les parece aprovecho para significarles que en este primer periodo de la cuarta dosis de vacuna en residencias llevamos el 8% de la población en residencias de más de 80 años que ya ha sido vacunada y por tanto se está yendo a un buen ritmo a pesar de que solo llevamos los primeros los primeros días nos ha parecido oportuno que esta guía y este protocolo hablando de personas tan sensibles como son las que están en residencias de personas mayores siga vigente y eso yo creo que es el que sigue vigente salvo que me corrijan que no me lo sabría en toda su integridad la postura nuestra en relación con fumar no es solo las terrazas por eso nosotros no queremos posicionar ahí especialmente el dedo el tema parecería que solo la reflexión es las terrazas fumar es malo y fumar es malo para el que fuma y para las personas de su entorno y por tanto sería bueno que la gente pues dejara de fumar pero dejara de fumar en las terrazas y dejara de fumar en espacios abiertos y dejara fumar en las calles dejara de fumar en el coche y dejara de fumar en su casa eso no puedo decir otra cosa que no sea esta el debate que se plantea aquí es si esto se prohíbe y por tanto esta es la reflexión un poco que tiene que hacerse entre todos no solamente una reflexión de un ámbito solo concreto de qué se hace con la gente que fuma en las terrazas y esa es la reflexión nosotros nos ha parecido oportuno que si había una restricción vinculada al COVID desaparece la restricción vinculada al COVID pero sí que nos parece necesario que el ámbito de debate siga abierto en España desde hace tiempo y en la mayor parte de la europea pues poco a poco pues hay novedades legislativas en este ámbito de fumar ustedes recordarán aquella época en que se fumaba en el interior de algunos espacios luego se dejaba de fumar luego no sé qué bien pues poco a poco la sociedad va cambiando va avanzando pues esto es lo que requiere de consenso y en qué medidas se alcanzan acuerdos en esta dirección pero si usted me dice mi opinión yo la recomendación que le hago a los ciudadanos es que aquellos que puedan y ojalá pudieran todos pues si pueden dejen de fumar esta es la recomendación que les puedo hacer la pregunta de si esto tendría que hacerse por la vía de la prohibición en todos los sitios todos los espacios hasta dentro de los hogares pues yo no me atrevería a tanto y sí que sería una reflexión pues de un ámbito más amplio no solamente una comunidad autónoma de forma aislada y lo último la lengua extranjera pues lo que decimos aquí en este ámbito es que va a seguir dándose las mismas horas lectivas de segundo idioma extranjero que se venían dando hasta ahora y por tanto el hecho de que nuestra comunidad autónoma podamos regular ese 40% de margen lo vamos a utilizar para esta finalidad saben ustedes que la normativa nacional lo que hace es disminuir la calidad de la educación en muchos ámbitos nosotros no creemos que deba disminuirse en España la calidad de la educación y en la parte que nos corresponda nosotros vamos a apostar por una educación de calidad una educación basada en el esfuerzo y una educación basada en que tengamos los alumnos más preparados de España si el gobierno cree que hay que eliminar determinados niveles de formación o no son imprescindibles nosotros nos parece que es bueno conocer esta segunda lengua extranjera y por tanto vamos a mantener el horario que había hasta ahora que es más que el que se establece en el currículum nacional y más que el que tienen otras comunidades autónomas hablamos de segunda lengua extranjera claro continuamos ahora con la opinión nos vamos a Zamora allí tenemos a Carlos Gil adelante Carlos cuando quieras hola buenos días señor Carriedo y yo quería preguntarle cuál es la postura de la junta con respecto a los desembalse es que bueno en esta situación de sequía ha habido que hacer desembalse hacia Portugal incluso el gobierno al final ha tenido que paralizarlos la junta parece al margen de este asunto no sé si tiene alguna opinión al respecto o van a intervenir de alguna manera en este tema luego le quería preguntar lo de lo de fumar las terrazas es desde mañana entiendo que se podrá hacer y si no se contradice un poco con el hecho de que se haya prorrogado la actividad de tarde retribuida en los centros de salud que se justifica como puesto que la situación epidemiológica de nuestra comunidad viene caracterizada por la evolución de la pandemia y la previsible irrupción de la epidemia gripal y por último supongo que si hubiera llegado algún euro a los afectados de la culebra me lo diría muchas gracias bueno varias cosas el tema de desembalse nuestra opinión nosotros estamos al lado claramente de los agricultores de los ganaderos del sector productivo y los ciudadanos del territorio y lo que ha demostrado esta situación de sequía que hemos atravesado es precisamente la oportunidad perdida de haber hecho determinadas infraestructuras hidráulicas que hubieran regulado en mejor situación la cuenca yo creo que es un error el que se mantiene por parte del gobierno de no llevar a cabo algunas infraestructuras hidráulicas que son imprescindibles porque cuando viene la sequía al final echamos en falta esas infraestructuras que hubieran dotado de mejores garantías y mejores condiciones el abastecimiento y los regadíos y las dotaciones de uso industrial y económico y también lo que es la la pervivencia de la fauna y de la flora acuícola son elementos que nos parece que hay que poner de manifiesto también en este momento y por tanto le animamos al organismo de cuenca y al gobierno a rectificar a dar prioridad a las infraestructuras hidráulicas a que no tenga miedo en hacer estas actuaciones que vienen a garantizar esa dotación y ese embalse de agua para momentos de dificultad a partir de ahí el momento que vivimos es muy distinto de otras ocasiones y por tanto sí que tiene que reflexionarse sobre todo el mecanismo de desembalses y no puede actuarse como si no hubiera habido sequía o como si no hubiera habido dificultades y por tanto en este contexto es lo que consideramos positivo por un lado que se hagan las infraestructuras y por otro que se establezca el máximo de diálogo entre todas las autoridades también con nuestro país vecino para buscar soluciones en torno a este punto y que sean soluciones acordadas en las mejores circunstancias posibles me plantea usted el tema de fumar si hay alguna contradicción entre que eliminamos la restricción y que seguimos ofertando la posibilidad de trabajar por la tarde pues yo creo que no la hay porque el dato de incidencia anima a eliminar la restricción pero no podemos dar por finalizado el riesgo del COVID y hay muchas personas que aunque es verdad que la variante Omicron sea de menos intensidad otras personas que a lo mejor no tienen que ir al hospital o no tienen que ingresar en la UCI pero sí que tienen la enfermedad y requieren algún tipo de asistencia en el ámbito de primaria pues podamos hacer este esfuerzo de primaria y podamos ofrecer a aquellos profesionales que de forma voluntaria y retribuida quieran hacer estas jornadas de tarde pues las puedan realizar y por tanto son dos tareas plenamente compatibles a nuestro juicio y lo último no tengo hoy ahora ninguna información adicional sobre ayudas en relación con la Sierra de la Culebra si se la di el otro día si las tuviéramos a lo largo de la jornada pues la proveeríamos en su medio de comunicación y vamos a terminar hoy este turno en León con Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos adelante buenos días hola muy buenos días gracias como siempre querías empezar por un matiz no sé si en la decisión de la restricción de poder fumar en las terrazas afecta o no afecta a la posibilidad de poder no fumar en el interior de los de los relatores lo que se conoce como las peces no se nos podría dar estos términos si se va a poder hacer a partir de este momento al haberse retirado esa restricción por el coronavirus también quería pedir una valoración bueno del gobierno autonómico respecto al comunicado que habían hecho públicos a través de la radio televisión de Castilla y León denuncian una situación de manipulación de la información política específicamente bueno quejas que se habían hecho eco también desde el punto de vista político algunas formaciones como por ejemplo el partido socialista saber cuál es la posición suya respecto a esta crítica que lanzaban algunos trabajadores y por último ayer publicamos algo que sabemos que está ocurriendo en León sabemos que también en otras provincias que se están denegando en el proceso de revisión de las becas de estudios superiores en las delegaciones de educación de las provincias están denegando solicitudes de aquellas familias que habían percibido el año pasado la ayuda de alquiler y aduciendo que es por una cuestión de superar los sombrales patrimoniales lógicamente la mayor parte de ellos no superan los sombrales patrimoniales puesto que reciben la ayuda de alquiler eso significa que no tienen vivienda pero bueno por una serie de aplicaciones de criterios de hacia dónde se refleja en la declaración de la renta esas ayudas alquiler percibidas el año pasado se están comunicando la denegación de esas becas quería saber si bueno si se ha mirado cuál puede ser el motivo de que pase este año que no ha pasado ningún otro y si de manera de oficio por decirlo de alguna manera la administración va a revisar para que nadie por el hecho de haber percibido esa ayuda de alquiler vaya a quedarse sin la beca de estudios de sus hijos este próximo curso gracias 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 bueno lo que hacemos hoy es dejar sin efecto la normativa que aprobamos en su momento y a la que usted tiene en su referencia del dosier esa normativa establecía la prohibición de fumar en terrazas por tanto dejada sin efectos se puede volver a fumar en terrazas al menos la normativa autonómica lo va a permitir pero lo que no hacemos es cambiar la normativa preexistente digamos que volvemos a la situación preexistente en la medida en que ya había una normativa que impedía fumar en interiores o fumar en esas peceras a las que usted ha hecho referencia pues lógicamente esa siga en vigor esa no se modifica con la supresión de esta medida que se puso en marcha en su momento y por tanto volvemos a la situación preexistente en las mismas circunstancias que estaba regulado con anterioridad esto vale para muchas preguntas que se han puesto en práctica es decir que ha habido preguntas de que si aprovechando este momento hacemos un paso más o si volvemos marcha atrás respecto de algunas cuestiones que hubo no sencillamente lo que hacemos es llegado a este nivel de incidencia del COVID deja sin efecto una restricción que habíamos puesto en marcha y esa restricción incluía alguna medida como era la prohibición de fumar en terrazas y el resto de cosas siguen como estaban antes la crítica que me refiere usted que creo que ha citado al PSOE que hace a determinados profesionales de la comunicación o determinados medios informativos que ha citado yo lo que tengo que hacer es respetar la profesionalidad de los medios de comunicación los periodistas de la tierra actúan con profesionalidad actúan con objetividad en algunos casos pueden ser más con una visión con otras pueden merecer una opinión más favorable una opinión menos favorable pero yo creo que nuestra misión es respetar esa opinión aceptar la pluralidad informativa trabajar por esa pluralidad informativa y de hecho es que la Junta de Castilla no tiene ningún medio propio de comunicación aquí no hay televisión pública aquí no hay radio pública en el caso de la Junta de Castilla y León y por tanto estamos hablando de medios que tienen la capacidad a través de sus profesionales de informar al conjunto de los ciudadanos y nosotros lo que hacemos es animar a los profesionales de los medios de comunicación de Castilla y León que sigan informando que lo sigan haciendo con un espíritu crítico y que lo sigan haciendo siempre atendiendo al interés general y al servicio público que su dentología profesional también obliga y la última de las cuestiones el tema de becas y algunos umbrales en materia del IRPF lógicamente en la medida en que determinados ingresos puedan computar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas lógicamente en algún caso concreto puede ser que el umbral de referencia se modifique y afecte a la recepción de algún tipo de ayudas pues es la normativa este umbral se puede superar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por la obtención de un ingreso de trabajo por la obtención de una renta de capital o por la obtención de algún tipo de ayuda o subsidio que hace que a efectos de la normativa del impuesto que regula la renta de las personas físicas pues establezca un distinto nivel de base imponible y ese nivel de base imponible a saltar de un rango a la hora de recibir las ayudas que están vinculadas en algunos casos a determinado nivel de renta Creo que Carlos Domínguez quería repreguntar Sí Carlos Solamente un matiz Bueno preguntaba por la valoración respecto a esa denuncia de manipulación informativa de bueno en el sentido no del debate político sino que había sido de un comunicado oficial un comunicado sindical de los trabajadores de ese medio de comunicación de una situación que en concreto ellos denunciaban que se daba en ese caso y en ese medio independientemente de que después los diferentes partidos políticos hagan o no hagan uso de esas informaciones pero las críticas eran de los propios trabajadores y era un poco lo que quería insistir en esa valoración respecto si creen que se están produciendo ese tipo de manipulaciones si les dan crédito o no dan crédito a esas denuncias Gracias Bueno si se refiere al medio de comunicación que creo que se refiere hay que recordar que hace dos meses se acordó sin ningún voto en contra cuál era la colaboración en el ámbito del acuerdo vigente con ese medio de comunicación y ahí participan en esa mesa todos los grupos políticos que nos representaron en las Cortes de Castilla y León y se aprobó sin ningún voto en contra a partir de ahí son los profesionales del medio de comunicación quienes diseñan y trabajan en ese medio de comunicación no es la Junta de Castilla y León que no tenemos una televisión pública de hecho me ha parecido entender que había algunos medios que a raíz de este debate que usted plantea están pidiendo que haya una televisión pública en Castilla y León y nosotros lo que estamos insistiendo es que nos parece que el esfuerzo de los recursos públicos tiene que concentrarse en ayudar a la gente en ayudar a los ciudadanos y no está en nuestra visión incorporarnos a ese grupo de comunidades autónomas que tienen una televisión pública desde el respeto pero nosotros concentramos el esfuerzo precisamente en lo que interesa a la gente de Castilla en este contexto y es lo que nos está permitiendo también bajar impuestos cuando a lo mejor otros no pueden y es lo que nos está permitiendo tener unos servicios públicos de más calidad de lo que otros pueden tener alguna pregunta más es todo gracias muchísimas gracias 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 gracias